Aunque creas que la sabes mover muy bien, manipular cargas siempre es peligroso. Hacerlo mal provoca caídas, golpes, cortes o lesiones por sobreesfuerzo. De hecho, uno de cada diez accidentes en la pega suceden al mover cargas manualmente. Sé un rey y muévete siguiendo las reglas de oro para el manejo manual de cargas. Y evita accidentes al levantar, transportar y descargar cosas pesadas en el trabajo. ¡Muévelo, muévelo! ¡Cómo lo hace! Cuida tu fuerza, mueve peso sin accidentes ni lesiones.